Música Ya eh, quiero ir a conmar A eh, la carita con un rin ponerme a gozar en un gran pachangón Sabrás que me voy a casar Y ahí, en mi luna de miel la carita con un yo la voy a romper Llama a la portera y no aguanto más Pa' que una garita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que no me he casado, ya voy a ser Llama a la portera y no aguanto más Pa' que una garita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que no me he casado, ya voy a ser Música Ya eh, quiero ir a conmar A eh, la carita con un rin ponerme a gozar en un gran pachangón Sabrás que me voy a casar Y ahí, en mi luna de miel la carita con un yo la voy a romper Llama a la portera y no aguanto más Pa' que una garita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que no me he casado, ya voy a ser Llama a la portera y no aguanto más Pa' que una garita vaya a comprar Quiero emborracharme y poder gritar Que no me he casado, ya voy a ser Quiero emborracharme y poder gritar